La policía metropolitana de la ciudad de Barranquilla le da un duro golpe al microtráfico por medio de dos operativos en el primero y por medio de un allanamiento de dos viviendas en el barrio San Roque se capturan a cinco personas. Realizamos dos allanamientos en el barrio San Roque que como ustedes saben es una zona bastante complicada o conflictiva aquí de Barranquilla, realizamos dos allanamientos, logramos la incautación de 1930 gramos de marihuana, 1800 gramos de base de coca y cerca de 1200 gramos de cocaína. Esta droga iba a ser comercializada ahorita para los eventos del carnaval y es el motivo por el cual tiene una serie de imágenes alusivas a todo lo que es los conceptos del carnaval, los conceptos culturales del carnaval como la marimonde y demás. Esa es la razón por la cual nosotros encontramos este tipo de empaque característico e inclusive el precio de cada una de las dosis. El segundo caso se presentó en el barrio Las Palmas cuando la comunidad hizo un llamado a las autoridades al percatarse de 45 paquetes que se encontraban tirados en la calle y que estaban etiquetados con una reconocida marca de café. Al parecer los delincuentes los habrían tirado al darse cuenta de la presencia de los diferentes puestos de control que tienen montadas las autoridades en diferentes sectores de la ciudad. Cerca al sector de Las Palmas en donde unas personas seguramente al haber notado el aumento de la presencia policial decidieron arrojar sobre la vía 55 kilos de cocaína que están en 45 envases o 45 paquetes. En total son 55 kilos. De hecho que nos llama la atención, la información fluye inmediatamente, nos informan a la policía, la policía viene y hace la respectiva incautación. Ustedes los pueden apreciar ahí, la parte de atrás, cómo están ahí o cómo estaban en ese momento fueron encontradas. Los capturados fueron entregados a disposición de la fiscalía para su judicialización. Con esto la policía espera ayudar a la transparencia y tranquilidad de la comunidad para las fiestas que se avecinan. ¡Gracias!